¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá que bien. Y vamos ahora, mi hermano, mi hermana, a conocer y reflexionar un poquitito sobre el Domingo de Ramos. Nos dice el Evangelio, Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban, Bendito el que viene en nombre del Señor. El Domingo de Ramos es una fiesta muy querida para nuestra gente. Como que todo mundo se va a la iglesia y lleva los Ramos porque justamente este simbolismo es muy profundo. Es el inicio de la Semana Santa, la entrada de Jesús en Jerusalén. De cierta manera también, esta procesión indica, es un simbolismo de una procesión. Nosotros que estamos caminando hacia la Jerusalén celeste para decir, nuestra vida no es solamente este mundo, pero estamos caminando, peregrinando con esta característica, aclamando a Jesucristo. El Señor, al entrar en Jerusalén, sabe lo que le espera. Sabe toda la trampa, todo el dolor, todo lo que va a pasar. Sin embargo, tiene la seguridad. Hacer la voluntad del Padre. Y por eso Jesús, que podría evitar esto, no evita. Va para cumplir plenamente la voluntad de Dios. Y seguramente es una enseñanza muy grande para nosotros. Cumplir el plan de Dios. Posponerse a sí mismo para, en primer lugar, hacer lo que Dios quiere. No tanto lo que yo quiero o lo que yo me agrada, de modo más importante. Porque este hacer la voluntad de Dios genera vida. En primer lugar, para uno mismo, la felicidad de verdadera de uno mismo y también la vida de toda la gente alrededor. Y ellos que aclamaban, bendito el que viene en nombre del Señor. Y que usted también sea una persona bendita por ir, por hablar, por encontrarse, por manifestarse delante de los demás en nombre del Señor. Es decir, con los criterios del Señor del Evangelio. Vamos a pedir que Dios ahora nos bendiga. Que el Señor siempre te ilumine, mi hermano, mi hermana. Y que pueda usted participar plenamente de esta Semana Santa. Que Dios te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina